...que está ahí todo está genial... ...yo le empiezo a ti... ...yo así... ...el libro... ...una pari... ...a ver... ...se acaba el mundo... ...venga... ...unos cantos a la vida... ...vámonos... 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 ...están preguntando cosas... ...es un ser de culo... ...están dejando la vibra por los suelos... ...vámonos fluidos... ...que mejor que él se pone aquí... ...una nube negra... ...vámonos, chavalitos... ...vámonos cantos a la vida... ...vámonos a la vibra... ...vámonos a la vibra... ...en Francia... ...vámonos... ...vámonos... ...tan solo me considero... ...tan solo me considero... ...tan solo me considero... ...un habitante de este planeta... ...pero el universo quiso... ...que en la tacita naciera yo... ...por eso cuando rebúo... ...lo místico y Cádiz... ...me muevo de amor... ...el paso doble en el valle... ...por palo de lluvia... ...eleva mi ser... ...vibrando por arriba... ...cuando... ...yo siento el foame... ...en clase de yoga... ...la mi alma... ...le vibra... ...apelillo y serpentina... ...es lo que yo veo... ...tomando ayahuaca... ...y de las retras me gustan... ...que es como el peyote... ...que también se mata... ...no contamino mi cuerpo... ...no contamino mi cuerpo... ...con la vacuna... ...de los masones... ...verme mi autonomía... ...y ser un tijer... ...es nada más... ...de las élites del mundo... ...que implantan su nuevo... ...desorden mundial... ...inmunidad de revalio... ...patólo borrego... ...ofrece el pastor... ...pal lobo de la plandeña... ...no quiero tu ARN... ...ni tu microchises... ...mi sangre bohemia... ...somos un experimento... ...un fallo en la matriz... ...como el show de truma... ...y te aviso de que vale... ...seré anti-vacuna... ...pero por me una... Hay una madre que llora... ...porque sus hijos... ...la están matando... ...ella que les da la vida... ...lo alimenta... ...y lo ve crecer... ...ellos que la ven sufriendo... ...no me evitan ni un poco... ...a la pobre mujer... ...la madre de esa criatura... ...también es la mía... ...la tuya de esto... ...porque es nuestra paz llamada... ...nosotros no la cuidamos... ...y ella se revela... ...escupiendo lava... ...en Katy estamos aviados... ...con los maremotos... ...no te temo al calma... ...preferimos al petróleo... ...que es nuestro propio... ...porcán de la palma... ...porcán de la palma... ...huezo ya he hecho... ...que es mi forma de la distancia... ...de este año sin haber... ...porcán de la palma... ...Viva conmigo... ...y oye mi cuenco... Gracias.